El tío no pilla ni una. ¡Qué soso es! Puede que ya esté ocupado, Jessica. Sí, seguro. ¿Podemos empezar ya? Claro. Ya hemos estado antes en el infierno. No es nuevo para nosotros. Sí, como en los viejos tiempos. La querida FBC. Bueno. Bienvenidos a más un video. Esta vez estamos a traer aquí el video de Resident Evil Revelations. Part 16. Estamos a jugar aquí con Parker y con Jessica. Vamos para a ponte. Se yo me lembro, a ponte era por ahí. Voy a meter una caja. Voy a buscar rápido. Un tiro. Arma de Parker. Hay una pistola. Una tralhadora. Y la cajadera. Muy bien. Y el machado. Tipo, no guardo el machado. El machado acaba la puerta para allá. No sé, no sé porque viene aquí. Ah, después. No sé. No sé. Apareció Aquela es la misma o es mi persona ¿Qué fui hacer? A trair Pues es Espera ahí A Jessy no está conmigo Pues no, anda Ella dijo que fui a algún sitio Y está bien Será que el posto va a haber un montón de sapos Por eso creo que es mejor llamar a ese bicho y después los sapos No, pero... Está aquí F*** No, 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 no Por eso voy a subir de aquí Para atrás Aba lack Esperar que llega Para ganar la heridita De gracia Si conseguimos Claro No, no, no No, no, no No, no No, no ya sé si me dé no pago acertar aquí bolas o escudo de él pasa toma toma explodió olha epa será que así no pago engraçado que parece un pavón tiene energía cabeza en este caso la cluna la cluna eléctrica aquella ciudad que él tem la cluna quiere tener una cluna así yo llega no morro ya si con esta vida no volado ninguna como ya pueden imaginar mas voy a intentar no estos son ellos deseja me suerte no 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 . ok ok calma solo la estudiar una experiencia thunder salújo parker es seguro tienes que comer menos hamburgues aquí tengo miedo granada Ah, sabía Granada, granada É para esto también o gigante, sai Ponto, ponto, ponto Chao Esa espanhola, ok, por eso es Es que tú eres lento y me dices otra cena Ahora que me acuerdo ya te di una cena Y ya hace un año de eso Es igual, ya me lo compensarás de una cena Costeando-me una granjura Está bien Vale, de acuerdo, espera que voy para allá en seguida Granada, vamos usar a coxota Aposto que vamos ser bem vinhos Aquí el objetivo No, es en la parte de abajo Ya como ich ni Oye de que estás hablando No tenemos tiempo para ver Ah Ya no democratizado Pero tú, tú estabas Ahora sabía porque é Que la disparó Cuidado Percebus citarle el mecanismo de auto destrucción Del barco y destruir las pruebas Pues Chiqu legitimately Ahora estoy confusa No Burra Estúpidos No, faças isto Pero tú, Raymond B Nunca dito nisto No 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 No